Hoy Sufres y lloras Y Que aún te acuerdas de mí No No me alegra que tú llores Y me duele Que no seas feliz Pues Aún te quiero Y Si tú quieres regresa a mí No me importa Que me hayas cambiado por él No me importa Que la gente diga al verte a mi lado No le quiere a él No me importa Que la gente diga que la gente hable Si aún me quieres regresa conmigo Lo demás No me importa No me importa Que me hayas cambiado por él No me importa No me importa Que la gente diga al verte a mi lado No le quiere a él No me importa Que la gente diga que la gente hable Si aún me quieres regresa conmigo No me importa Lo demás No me importa Y pensar que yo tuve aquí Lo más bello Lo más bello de mi vida Pobre tonto Pobre tonto No pensé Que de amarme se cansaría Fui tan ciego Fui tan ciego Nunca vi El amor Que me ofrecía Fui tan sordo No escuché Decir cuánto me quería No esperé un final así Hoy su ausencia Hoy su ausencia Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño 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 Pienso en ti Cada vez que respiro Y cuando camino Pienso en ti Pienso en ti Al mirar las estrellas Y con todas ellas yo te miro ahí Pienso en ti En tus ojos tu pelo eres el mismo cielo que está junto a mí Pienso en ti Eres parte de mi alma que trajo la calma a tanto sufrir Pienso en ti Pienso en ti Has cambiado mi vida que estaba perdida de tanto sufrir Pienso en ti Pienso en ti Una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir Pienso en ti Pienso en ti En tus ojos tu pelo eres el mismo cielo que está junto a mí Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Has cambiado mi vida que estaba perdida de tanto sufrir Pienso en ti 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 Dejaste ni hablar, y piensas que soy culpable Si ya dudaste de mí, ¿qué caso tiene explicarte? Pobre de ti corazón, que la duda es tu enemiga Pues le crees al que dirán, y no a lo que yo te diga Lo que te cuentan por ahí, quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las haga Y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas, me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana Pobre de ti corazón, que la duda es tu enemiga Que la duda es tu enemiga, pues le crees al que dirán, y no a lo que yo te diga Lo que te cuentan por ahí, quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las haga Y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas, me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las haga Lindo y queridos señores, cuna de historias tan tristes Donde hay mujeres tan bravas, y en esta historia lo dicen Rosa y Juanita quedaron Rosa y Juanita quedaron, huérfanas de padre y madre Vivían solas sin parientes, no contaban con hermanos Juanita era la más chica, cumpliría sus quince años Juanita bajó hasta el pueblo, para probar su vestido Pero estaba tan preciosa, se le antojó a Ceperino Y cuando ya regresaba, la mancilló el mal nacido Juanita volvió a su casa llorando, con sus ropas destrozadas Y entre sollozos decía, ay que vergüenza mi hermana Nadie supo su desgracia, y el tiempo siguió su marcha Rosa y Juanita planeaban, como sería su venganza Y dice Ferino en el pueblo, muy tranquilo se paseaba Llegó la fecha esperada, y hay un difunto en el pueblo Y dice quien lo encontró, que el cuerpo estaba incompleto Lo que le faltaba de hombre, se lo tragaban los perros Rosa y Juanita en el templo, quince años está cumpliendo ¡Gracias! 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 Un gran amor tuve ayer, era tan linda y hermosa Como mariposa blanca, y tan bella como una flor Pero el tiempo ya pasó, y no creí lastimar Si decía que me quería, yo reía por jugar Y sucedió, sucedió, el dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Pero el tiempo ya pasó, y no creí lastimar Si decía que me quería, si decía que me quería Si decía que me quería, yo reía por jugar Y sucedió, sucedió, el dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Y sucedió, 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 el dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Hasta que lo ve perdido Desde ahora Imagina lo que tiene, nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Y sucedió, al señor Y sucedió, salió, salió, mi nav interested Ya lo ves, de nueva cuenta estamos frente a frente Mira pues, quien lo diría que volvería a verte Solo que, ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel que te lloró al saber que iba a perderte Eres la viva imagen de la derrota Sé de por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder ¿Qué pasó? ¿Dónde ha quedado todo aquel orgullo? Al final, te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio Que no encontraste en ningún otro amor Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Ya sabes lo que duele un amor perder Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder No te vayas sin decirme adiós No te vayas sin decirme adiós Pero no te vayas sin decirme adiós Regálame una sonrisa y sin que tengas prisa Dame un beso y luego dime adiós A mi corazón hambriento le servirá de alimento El beso y luego dime adiós El beso y esa sonrisa Una simple caricia Que por siempre guardaré Dame un beso y si me ves llorando No, 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 no me hagas caso Da la vuelta y vete Mil detalles perdieron su encanto Ya no tiene caso Adiós y buena suerte Porque si no eres culpable No pudiste amarme Y ahora ya te vas No te vayas sin decirme adiós Viste todo Viste todo nunca el corazón Regálame una sonrisa Y sin que tengas prisa Dame un beso y luego dime adiós Dame un beso y si me ves llorando No, no, no me hagas caso Da la vuelta y vete Mil detalles perdieron su encanto Ya no tiene caso Adiós y buena suerte Porque si no eres culpable No pudiste amarme Y ahora ya te vas Dame un beso y si me ves llorando No, no, no me hagas caso Da la vuelta y vete Porque si no eres culpable No pudiste amarme Adiós y buena suerte Amén No te vayas sin decirle adiós Fue muy bello pero no hubo amor Regálame una sonrisa y sin que tengas prisa Dame un beso y luego dime adiós A mi corazón hambriento le servirá de alimento El beso y esa sonrisa, una simple caricia Que por siempre guardaré Dame un beso y si me ves llorando No, no me hagas caso, da la vuelta y vete Mil detalles perdieron su encanto Ya no tiene caso, adiós y buena suerte Porque si no eres culpable No pudiste amarme y ahora ya te vas No te vayas sin decirle adiós Viste todo, nunca el corazón Regálame una sonrisa y sin que tengas prisa Dame un beso y luego dime adiós Dame un beso y si me ves llorando No, no me hagas caso, da la vuelta y vete Mil detalles, mil detalles Mil detalles perdieron su encanto Ya no tiene caso, adiós y buena suerte Porque si no eres culpable Porque si no eres culpable No pudiste amarme y ahora ya te vas Dame un beso y si me ves llorando No, no me hagas caso, da la vuelta y vete Porque si no eres culpable No pudiste amarme, adiós y buena suerte No, no me hagas caso, da la vuelta y vete Gracias por ver el video